Y vías intervenidas por la Administración Municipal estarían destapadas por lo menos un mes. Según el Secretario de Obras, se busca que si presentan fallas geológicas se puedan corregir a tiempo. La Secretaría de Obras Públicas Municipal de Arauca le salió al paso a las denuncias hechas sobre las vías que se están interviniendo y que han quedado destapadas por el contratista. Yo quiero pedirle a la comunidad que nos tenga paciencia. ¿Qué está sucediendo? Se hace la excavación, se coloca el material pétreo y pues para evitar que posteriormente la falla. La falla se está dejando en un término de 45 a 60 días a tráfico para ver qué fallas y qué problemas se presentan ya porque son materiales finos como son arcillas, limos y arenas que es donde se coloca la estructura. Entonces le pido que me tenga paciencia, es una práctica que está haciendo para después no tener que levantar todo el asfalto por hundimiento o algo y evitar esa situación. Es un trabajo que está, aunque ahorita no estoy siendo supervisor sino otro colega de ingeniero, se está haciendo esa actividad. En caso concreto, la Carrera 17 con calle 20 y 21, lo mismo que al frente de Bancolombia, a lo que era antiguamente el Cinema Iguanito, lo mismo que se está subiendo en Fundadores, estamos metiendo a tránsito, ustedes ven que se dio vía a tránsito para ver cómo se comporta la estructura frente a eso y atender los fallos previamente, no posteriormente que haga la estructura de asfalto. El secretario de Obras Públicas Municipal, Fernando Delgado, hizo un llamado a la comunidad y conductores a tener un poco de paciencia por las vías destapadas. Pido un favor, téngannos paciencia y el otro tema, pues, ustedes saben que todos los días está lloviendo y el asfalto debe echar que no les caiga agua, porque se pierde y hay que traerlo del pie de monte. Entonces también se está programando a ver cuándo hay un periodo largo de que no llueva para poder eso. Pero por lo tanto sí le pido que por favor nos tenga paciencia, le he quedado la comunicación, es que no es que en la vía no se quieren pavimentar. Sí, también nos está sucediendo con la vía Clarentero, se sometió a un trámite de 60 días, lamentablemente ya tenemos carta de que el señor Sarmiento, que es el que se administra el pie de monte y eso, no tiene problemas por los emulsionantes que el paro cae en Villavicencio para preparar también el asfalto. Entonces también se nos está presentando el inconveniente, aunque diga uno el problema de Villavicencio también nos afecta colateralmente. El jefe de la cartera de obras aseguró que en algunas calles intervenidas se han presentado algunas fallas geológicas. Ya hemos encontrado unos, aquí en el Fancel de Bogotá se hundió una parte, la misma comunidad nos dio las quejas, el contratista intervino de una vez y lo mismo se ha presentado unos ahí al frente de la calle 17, lo mismo que en el barrio Fundadores. Aproximadamente un mes se tienen que dejar las vías destapadas para que sean afirmadas por los vehículos que transitan diariamente. En promedio, técnicamente a nivel nacional se dice que uno 30 días, pero con las mismas condiciones del terreno, la estética de la tecnología de Arauca siempre hemos tratado de hacerlo de 45 a 60 días, que se haga tráfico constante, se reaccione y las condiciones y el acomodamiento de la subbase y el agua también para evaporación y eso, porque la subbase tiene que tener una humedad óptima. Otra de las problemáticas es que para traer algunos materiales para las plantas de asfalto ha sido la vía al llano entre Villavicencio y la capital del país.